...de la región metropolitana, vamos a la Comunidad de la Florida. Hambre, hambre, hambre. Es agua, un homúnculo. Dice... ...para Karina Oliva y Dicu, el 16.3 para Claudio Orres. ¿Reconeta? Ay, lo siento. ¡Tú, tú, tú, tú! Vamos a ver si ellos requieren el mejor resultado. Ay, qué bruta, la hundí. Ay, me recuerda, está muy, muy importante. Mira, se robó de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejó la zorra con la hueá! ¡Como te comí un completo conteneor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hueona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Curidado hueona! ¡Se comí un completo conteneor! ¡Pura la hueá, hueón! ¿Qué onda mi organismo? ¡Hambre, hambre, hambre! Yo como mucho en mi casa. Dice... ¡Oh, está para la cagá, hueón! ¿Qué se hizo, hueón? Se puso braque, mira. ¡Ay, lo siento! ¿Se puso frenillo ahora? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Apañazo! ¡Ay, qué bruta! ¡Ja, ja, ja! Faltó que se comía la hueá con palillos de comida china. ¡Qué hueón, pues! ¡Mira la hueona! ¡Ah, qué hueón, qué hueón! ¡Qué hueón, qué hueón! ¡Qué hueón, qué hueón! ¡Uy! ¡La máxima ventaja! 71,25 contra 20. Se parece como cuando cocinaba el corcheo, ¿no? Que dejaba la zorra en la hueón, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡28,75%! ¡Asquerosa la naya! Siempre va a ser una asquerosa, hueón. Siempre va a ser una asquerosa esta buena. ¡Claro! ¡Llegando a las primeras mesas! ¡Qué hueón, te amo! ¡Qué hueón, mi organismo! ¡Es una de la región metropolitana, vamos a ver! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!